Mi nombre es José Luis Cabrera, tengo 24 años de edad y soy de República Dominicana. Estudié en Parsons de New School for Design en la ciudad de Nueva York, una de las mejores universidades de modas en el mundo. Me gradué de Parsons con honores, con un título en diseño de modas y negocios. La marca de Maestro Cares ha marcado un antes y un después en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Maestro Cares me ayudó a alcanzar más que un sueño. Me ha ayudado a inspirar niños de bajos recursos que sueñan con ser profesionales dentro de distintas ramas. Hoy trabajo como diseñador de modas para New Valens, una marca con un alcance mundial. También trabajo mi propia marca. Mis diseños se venden en distintas plataformas y tiendas en los Estados Unidos y República Dominicana. Cuando me gané la beca de Maestro Cares, me inspiró a transmitir los conocimientos que estaba obteniendo a niños de bajos recursos en mi comunidad por medio de clases de artes e inglés. Un por ciento de las ganancias de mis marcas van a las actividades y útiles escolares para que puedan estudiar. En cinco años veo mi marca establecida y dedicándome de tiempo completo a trabajar en mis propios proyectos. Veo mi trabajo social expandiéndose a distintas comunidades en los Estados Unidos y República Dominicana. A esos niños que piensan que por situaciones de la vida no van a lograr sus sueños, no se ven por vencido. Con trabajo y dedicación, todo lo pueden lograr. Puede que suene cliché, pero siempre hay una luz al final del túnel. Maestro Cares fue la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!